Al día es presentado por Veteranos de Low Contra anuncia su candidatura al Congreso de Carolina del Sur. Un veterano de la Guardia Costera de Estados Unidos y abogado de Mount Pleasant anunció su candidatura contra la representante Nancy Mace para el primer distrito del Congreso de Carolina del Sur. Mac Deffer se graduó en la Ciudadela en la Facultad de Derecho de Charleston. Fue destinado a la estación de guardacostas de Charleston en 2010, sirviendo como especialista en cumplimiento marítimo y oficial del embarque. Joven acusada de matar a recién casada se negó a prueba de alcoholemia. La conductora del vehículo que golpeó el carrito de golf y le quitó la vida a Samantha Miller, quien estaba recién casada, fue detenida e identificada por la policía como Jamie Komorowski. Según la declaración, la joven de 25 años de edad se había tomado una cerveza y una copa con tequila aproximadamente una hora antes del accidente. Sin embargo, no quiso hacerse la prueba de alcoholemia y el resultado lo tuvo la policía por medio de una prueba de sangre. Condenaron a una mujer a cinco años de cárcel por apuñalamiento. Una mujer fue condenada por apuñalar a una persona en 2019 en una gasolinera de Montplation. Ni Aisha Mary Grant, de 27 años, fue declarada culpable de asalto y agresión de naturaleza alta y agravada y posesión de un arma durante la comisión de un delito violento el 24 de abril. Museo Internacional Afroamericano ya está abierto al público. El Museo Internacional Afroamericano pone oficialmente a la venta las entradas para su gran inauguración este verano. Desde el domingo 30 de abril a las 9 de la mañana, las estradas ya estaban a la venta en el sitio web del museo. Debido a la gran demanda que se espera en los primeros meses del museo, la reserva estará programada. ¡Suscríbete al canal! Y recuerda, todos los miércoles, el informador te pone al día.